Hola amigos como están el día de hoy en este vídeo estaré hablando de Aquaman y el origen de Atlantis así que comencemos con Aquaman les parece Aquaman o Arthur Curry es un superhéroe de ficción que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics creados por Paul Norris y Mort Wessinger el personaje se estrenó en more fun comics número 73 en noviembre de 1941 inicialmente fue un personaje de respaldo en los títulos de antología de DC Aquaman más tarde protagonizó varios volúmenes de una serie de cómics en solitario a finales de los años 50 y 60 en el periodo mejor conocido como la edad de plata fue miembro fundador de la liga de la justicia en la era moderna de la década de los 90 los escritores interpretaron el personaje de Aquaman más serio con historias que representaban el peso de su papel como rey de Atlantis Aquaman ha aparecido en varias adaptaciones por primera vez en forma de animación en 1967 en The Superman Aquaman Hour of Adventure y luego en el programa Super Friends desde entonces ha aparecido en varias producciones animadas en The Silver Age of Comics Aquaman hizo su primera aparición en Adventure Comics número 260 en mayo de 1959 en él y los cómics posteriores de la edad de plata se reveló que Aquaman era Arthur Curry el hijo del farero Tom Curry y Atalana una exiliada de la ciudad submarina perdida de Atlantis debido a su herencia Aquaman descubrió muy joven que poseía varias habilidades sobrehumanas incluyendo los poderes de sobrevivir bajo el agua la comunicación con la vida marina y tremenda destreza de natación finalmente Arthur decidió usar sus talentos para convertirse en el defensor de los océanos de la tierra el poder más ampliamente reconocido de Aquaman es la capacidad telepática de comunicarse con especies marinas una vez él afirmó que este poder se basó más en alentar y obligar al sujeto en lugar del control total citando las pirañas como una especie que tiene problemas para comandar bajo cualquier circunstancia debido a su verdad y hambre toda la mitología de Aquaman gira en torno a la existencia de una ciudad que se dice existió sobre el mar en el océano Atlántico que se hundió bajo el agua hecho ficción la ciudad Atlantis pero qué sabemos realmente de esta ciudad como coleccionista de figura de acción tengo un par de figuras de Aquaman tengo la figura de edad de plata de colección de 6 pulgadas la figura de total justice de 5 pulgadas y la figura de Batman Brave and the Bold de 5 pulgadas así que hablemos de Atlantis les parece supuestamente es una isla ficticia mencionada en una alegoría sobre la arrogancia de las naciones en las obras de platón timios y citrias las únicas fuentes principales para atlantis son los diálogos de platón todas las demás menciones de la isla se basan en ellos se sabe que platón tomó prestadas libremente algunas de sus alegorías y metáforas de tradiciones más antiguas esto llevó a varios eruditos a investigar las posibles inspiraciones de la atlántida a partir de los registros egipcios cuando era adolescente o principios de los 20 platón escuchó a sócrates enseñando en el mercado y abandonó sus planes para seguir una carrera literaria como dramaturgo quemó sus primeros trabajos y se dedicó a la filosofía la ejecución de sócrates tuvo un gran impacto en el entonces joven y dejó a atenas para viajar visitando egipto e italia entre otros lugares antes de regresar a su tierra natal para escribir sus diálogos y establecer la academia mientras estuvo en egipto pasó muchos años estudiando con otros filósofos incluyendo seguidores del místico matemático pitágoras incluyendo a teodoro de siren creador de la espiral de teodoro o espiral de pitágoras arquitas de tarentum y el que gratos de philus el tiempo que platón pasó entre los pitagóricos despertó su interés por las matemáticas una de las obras más conocidas de platón es la apología de sócrates que es un diálogo socrático del discurso de autodefensa jurídica que sócrates habló en su juicio durante el evento en su discurso de autodefensa sócrates menciona dos veces a platón quien estuvo presente en dicho juicio pero era real la ciudad de atlantis no olvidemos que la ciudad de troya se pensaba que era una ciudad mítica en los tiempos modernos pero los arqueólogos encontraron pruebas de su existencia en el siglo 19 así que vamos a analizar la información que tenemos basada en la descripción que platón proporciona de acuerdo a sus fuentes egipcias platón describe que 11.000 años atrás de su época esta nación insular estaba situada en medio del océano atlántico y estaba poblada por una raza noble y poderosa atlantis estaba dispuesta en anillos concéntricos de agua alterna y tierra además de áreas en la isla que proporcionaban todo tipo de hierbas frutas y frutos secos y una abundancia de animales incluyendo elefantes que vagaban por la isla la isla estaba rodeada por montañas que se elevaban en el cielo el imperio llamado atlantis gobernó varias otras islas y partes del continente de áfrica y europa así que comencemos con la información que tenemos cuando platón escribió lo que aprendió sobre atlantis era alrededor de 400 antes de cristo y dijo que existió 11.000 años antes así que estamos hablando de aproximadamente 13.500 años atrás de nuestra época actual pero como era la tierra en ese entonces sabemos que atlantis gobernaba parte de áfrica y europa y se encontraba en el océano atlántico de modo que el lugar que necesitamos enfocarnos debe ser ese cuadrante según nature.com la evidencia paleoclimática y arqueológica nos dice que hace 11.000 a 5.000 años atrás el lento movimiento orbital de la tierra transformó el desierto actual del sahara en una tierra cubierta de vegetación y lagos el artículo cuyo enlace copié en la descripción va en profundidad en la explicación de sus hallazgos y muestra la ubicación donde estos lagos solían estar otras investigaciones como la publicada por the guardian mencionan que existió una vasta red fluvial que una vez llevó agua durante cientos de kilómetros a través del sahara occidental y ha sido descubierta bajo las arenas secas de mauritania russell winn parte del centro nacional de oceanografía dice que es una gran historia de detectives geológicos y confirma más directamente lo que esperábamos esto es una evidencia más convincente de que en el pasado había un sistema fluvial muy grande que se alimentaba en este cañón ambas investigaciones señalan la red de vastos ríos y el nivel más alto de lagos en el mismo lugar muy cerca de la costa atlántica justo allí en el norte al oeste de áfrica hay un lugar con una forma muy singular la estructura richard también llamada el ojo de áfrica la estructura richard también conocida como el ojo del sahara es una característica circular prominente en la meseta del sahara cerca de cuadern al oeste centro de mauritania noroeste de áfrica es una cúpula erosionada de 40 kilómetros de diámetro que expone rocas sedimentarias en capas que aparecen como anillos concéntricos la estructura richard es considerada por los geólogos como una cúpula geológica altamente simétrica y profundamente erosionada fue escrito por primera vez en la década de los 30 y 40 como el cráter richard muchos especialistas cuando investigan atlantis luchan con el hecho de que los elefantes como dijo platón vivía en la isla y dado que los elefantes viven exclusivamente en áfrica y asia en grupos de 8 a 100 individuos la ubicación de la atlántida en el continente africano va en línea con esta teoría en su canal de youtube in the archaeology el investigador visita el sitio donde describe el lugar cuando está a punto de llegar ya es una comparación con los diálogos de platón y el lugar a medida que está más cerca primero en lo que respecta a la ciudad estaba rodeada primero por un plano nivelado seguido de montañas continúa con su análisis del lugar basado en la descripción de platón y va tan lejos como encontrar evidencia de la existencia de agua pues encuentra conchas para más detalles estoy añadiendo el enlace de la descripción de su vídeo que recomiendo encarecidamente finalmente pero no menos importante el hecho de que la característica más distintiva del sitio de este lugar coincide sorprendentemente pues es la forma como se describe platón dispuesto en anillos concéntricos recordemos que de acuerdo a sacaría sechín quien trajo las antiguas tablillas sumerias así como los científicos que creen que la cuna de las civilizaciones áfrica los anunnaki aquellos que vinieron del cielo los antiguos dioses vinieron a la tierra en busca de oro y decidieron obtener el material vital al extraerlo en áfrica así que un asentamiento de una civilización avanzada en el continente africano es también apoyada por las tablillas sumerias pero como exactamente esta civilización desapareció la razón por la cual el tiempo es tan importante es porque basado en la cronología de los acontecimientos de acuerdo con las investigaciones de las tablillas sumerias la gran inundación tuvo lugar entre 11.000 y 13.000 años antes de cristo que está muy cerca del periodo del tiempo que platón se refiere y que pese a que estos no son tiempos exactos son realmente cerca esto podría haber sepultado toda la ciudad y más tarde la secó resultando en la estructura que actual conocemos y podemos ver pero de hecho y en base a los hallazgos de la existencia de largos canales y lagos profundos definitivamente esto da la apariencia de que el sitio en el pasado era una isla en el atlántico así que queridos amigos los dejo con evidencia pueden ir y comprobar los enlaces en la descripción abajo y seguir investigando por su cuenta pero no sería divertido si después de todos estos años la apariencia real y herencia de aquaman y su origen correcto sería más bien africano ¿no? ¿qué les parece irónico? chévere bueno amigos espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse darle like seguirme en instagram y compartir por favor suscríbanse hay muchos de ustedes que no lo han hecho y recuerden mis otros vídeos sobre star wars y los caballeros yedad también de doctor strange hablando de los templarios el templo de salomón de superman el dios solar chazán magia goesia tor y el origen del nombre de dios y rossach simbolismo por favor cuídense mucho el amor en la ley y 93